Hola lindas, hoy les traigo un video de zapatillas de tacón, espero les gusten y se queden hasta el final. Las zapatillas de tacón les da un toque único a nuestros outfits. Hay una gran variedad de diseños de zapatillas de tacón, que pueden variar según el color, material, estilo de tacón, estampado o bordado. Entre todas las zapatillas de tacón que existen, hay diferentes tipos de tacón, como el tacón alto, el tacón bajo, el tacón de aguja, el tacón de plataforma y el tacón cuadrado. Bueno hermosas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas zapatillas de tacón. Gracias por ver el video. 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 Lindas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video y si es así por favor dale like y suscríbete. Chao.